En casa siempre se respiró el ambiente de fierros. Papá trabajó en un banco y un cliente del banco lo tomó como para hacer negocios de importación. Empezaban con importaciones de autos, eran autos de alta gama. Y después se fue conectando con gente que se dedicaba a, o que trabajaba con máquinas viales. Y así fue como empezó con la parte de repuestos de máquinas viales. La venta de repuestos en esos años fue el vendedor más grande de repuestos usados y repuestos nuevos que tenía de camiones fuera de ruta. Vendía repuestos de maquinazos de Caterpilas y de camiones Tere fuera de ruta. Había mucha gente que diría, yo te consigo los repuestos, esto lo traemos. Y capaz no cumpliría, lo que sí tuvo mi padre era palabra, ¿no? Entonces no le quedaban cosas en el tintero, las cosas se resolvían. Muchos amigos eran del rubro. Amigos de mi padre, que salían a cenar con mi madre, las esposas y demás, eran clientes. Todos lo conocíamos como Cacho, el nombre era Germán, pero se conocía como Cacho, no como Germán. Cacho era una persona que la venía la gente a comprar y si no tenía plata, para terminarle pagar los repuestos, le decía, llévalo y después me lo pagás nunca, dejó a nadie sin decirle, no te doy el repuesto porque no tenés plata. Por eso fue que llegó a ser lo que era él, tan conocido en el ambiente ese de los repuestos. Me acuerdo que se levanta mi padre y me dice, Germán, ¿por qué no intentás, venís conmigo y probás? Si te gusta, bien. Y si no, bueno, seguís. Me encontré una persona súper generosa y que te dejaba hacer. Y él seguro sabía que iba a haber una falla, un error en eso que yo proponía, pero me dejó hacer. La verdad que yo me sentí muy a gusto. Después de un par de años, bueno, después se enferma el padre, fallece el padre. No fue fácil porque calculé que uno se queda sin el que sabía todo, más o menos, que dirigía todo, cómo hacer. Nosotros sabíamos cómo hacer las cosas, pero el tema era tomar las decisiones y arrancar de vuelta. Cuando fallece papá es como todo, ¿no? Uno creía que ya estabas con las decisiones, pero la verdad que la última palabra siempre la tenía papá. Así que bueno, a salir adelante. Pero no era más que aplicar todo lo que papá nos había enseñado respecto del negocio, respecto de los valores. Y en ese camino fuimos. En ese camino fui en un principio y después, obviamente, cuando se suma a CRI, esta oportunidad entre Cristian y yo de incorporar algo nuevo, de ver qué hacemos, sabíamos qué elegir, qué buscar dentro de las opciones, qué nos convenía, qué nos convenía. Conocíamos el mercado porque sí conocíamos por todo el tema del usado y sabíamos qué funcionaba, qué no funcionaba, qué medidas de cargadora funcionaban. Realmente éramos gente del rubro. Estaba todo esto detrás, todo este historial detrás. Y ahí fue la responsabilidad que se tomó con la gente y con todo. Se empezó de nada y bueno, ya ya ven lo que estamos. Nosotros hemos desarmado cargadoras enteras para hacernos rápidamente repuestos y asistir a los clientes. Pero esa era nuestra filosofía, de vender una máquina menos, pero tener la seguridad de que si algo ocurre, tener el repuesto rápidamente para solucionarlo. La primera máquina china se la vende a un señor en Santiago del Estero, tal Guillermo Gómez. Fue la primera máquina china que se vendió en la empresa. La compra ese señor, que era un señor que tiene cantidad de máquinas a comprar en la empresa. Y sabíamos que esos equipos, si bien vos los limpiabas y la pintura te quedaba en el trapo, pero nosotros veíamos la configuración de los equipos, el armado de los ejes. Esto tiene que andar. Y realmente andaban con toda esa falta de terminación y todos esos detalles tontos que ahí es donde empezamos a actuar nosotros, en suplir esas falencias. Nosotros estábamos en Ruta 8 y Marque. Era un poco más chico que esto, por esa razón fue que después se dejó eso. Ya quedaban chicas, quedaban incómodas, no quedaban ubicadas donde realmente era la vidriera vial. Nunca pusimos en duda si invertimos tanto o no invertimos tanto. El cliente no solo lo percibió, sino cuando viene, nosotros notábamos que ya había mil objeciones que había que derribar en la otra propiedad, que acá ya ni las derribábamos. Es decir, si íbamos a estar dentro de cinco años, ya ver esto no le daba duda al cliente. Estábamos instalados y acá no nos íbamos a ir. Entonces a eso le da mucha seguridad al cliente para comprar. Yo llevo 34 años en la empresa, de los cuales estoy agradecido de todo esto y agradecerle a los chicos que me sigan teniendo a mí todavía con esta edad que yo tengo. Me encantaría que mis hijos se enganchen. Obviamente que hagan sus estudios, que trabajen, cada uno haciendo lo que le gusta, buscando su área que se puedan desenvolver y que la hagan más grande a Biscayne. Por favor, sería un poco el sueño del pibe.